En Perspectiva propone Conexión Interior Es una presentación de Surco Seguros Vos, en lo importante Y hoy volvemos en Conexión Interior a hablar de la producción ovina Por un lado porque hace pocos días se consideró el sistema cultural de la arana como patrimonio cultural inmaterial y al mismo tiempo se conocía que, por otro lado el stock de lanares de nuestro país es el más bajo de la historia ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la realidad del sector? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Bueno, vamos a conversar de este tema en Conexión Interior Primero, un saludo a nuestro colaborador habitual Carlos Amonte ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Romina, un saludo para ti, para la audiencia Arrancamos con una canción sobre la esquila Estamos en épocas de esquila y es una canción que se refiere a los esquiladores Estamos en épocas de aparición de ovinos Está la corderada mamando y cualquier tormenta o cualquier lluvia puede afectar la mortandad de los corderos lo mismo para la esquila y lo mismo para la esquila cualquier lluvia después de una esquila perjudica, sin lugar a duda la sensación térmica de las diferentes de la majada de las ovejas y sobre todo los corderos Romina Gustavo Percio de mañana en Noticias a las 6 nos decía que son dos caras de una misma moneda por un lado tenemos la noticia que se fue que fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la nación a la lana por todo lo que significa lo tuvimos algunas algunas conexión interior algunas entrevistas este a tejedoras tanto yo como Gustavo artesanas que por a lo ancho y alto del país están usando la lana como un medio de vida haciendo uso no vamos a hacer este chivos de empresas pero imagínese a la audiencia si no existieran esas casas que venden lana que venden buzos de lana este que diferente sería este el comercio cuando queremos hacer un regalo a un extranjero nada mejor de la lana o un buen regalo algo de un telar todo eso lo tomamos lo 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 hemos en congresión interior y tuvimos entrevistas a las tejedoras del sur que nos hicieron el curso en berachí todo eso es una buena noticia que se considera la lana patrimonio inmaterial solamente el pericón y en la huasquería se había considerado el tercer ítem que se toma como patrimonio inmaterial. Esa es una buena noticia. Toda una fiesta en el Palacio Legislativo, la vicepresidenta, el Ministro de Cultura, el Cotartulio Willy Rey, que estaba como presidente de la Comisión del Patrimonio. También estaba Ana Ribeiro, que es una de las gestoras, tanto de eso como del cruceo de Gaucho y la moneda, siempre exaltando las cosas del campo. Y eso es una buena noticia, Robina, es una muy buena noticia. Y en la misma semana nos viene un baile de agua fría cuando aparece Dedicose, que es la encargada de tomar los datos de todos los productores, las declaraciones juradas al 30 de junio, y nos adelantan que el stock vacuno es el más bajo en la historia del Uruguay. Y eso es una pésima noticia. Por un lado queremos jerarquizar la lana y, por otro lado, nos vamos a quedar sin lanares. Esas son las dos caras de la misma moneda. Y dentro de los 5 millones y poco de lanares que hay, bajaron en el departamento, que es más productor de lana del Uruguay, que es alto, bajaron 50.000 lanares, que es un disparate, porque es menos mano de obra, porque es menos mano de obra familiar, es un producto que es fuente de proteína para la gente del campo. Y nunca entendí por qué no es fuente de proteína para la gente de Montevideo, de Canelones y Maldonado. Si hiciera el Cordero, todo lo demás sería una excelente fuente de proteína para abaratar la canasta familiar, para la canasta, para la cocina de cualquier familia, abaratarlo con carne de oveja. Pero eso es un gran debe que tiene el país. En campaña se utilizan, sí, las ovejas como fuente de consumo y como fuente de proteína para la cocina todos los días. Y están bien alimentados y es realmente, cuando van gente de Montevideo a visitar, lo que más les gusta es comer la carne de oveja y no entiendo por qué no se consume en Montevideo. Nunca lo entendí. Pero mejor que yo que lo ofrece, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, como bien dije, es el departamento que tiene más lanare, la mayor producción de lana del Uruguay, de lana fina. Y vamos a entrevistar al ingeniero agrónomo Ramiro Zambuja, que es el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto. Buen día, Ramiro. Un gusto tenerte en Conexión Interior. ¿Qué tal? Buen día, Ramiro. Un placer y un honor poder acompañarnos hoy de mañana en esa prestigiosa audición. ¿Cómo tomás las dos noticias, este resumen que hacía Carlos? Por un lado, esta parte positiva de reconocer lo que es como legado justamente cultural y lo que implica la producción lanera y el trabajo con la lana. Y por otro lado, esta situación del sector que parece tan desafiante por el hecho de, bueno, que va en caída, y no solo en caída, sino con el menor stock de la historia del país. Sí, la verdad que la sensación es bastante contradictoria, pero yo apostaría que, bueno, tenemos a nivel de gobierno, a nivel de los distintos organismos que tienen que ver con el lanar, apostar a revalorizarlo, como muy bien decía en la introducción Carlos, la información que nosotros manejamos es que en enseñanza primaria, en la dieta de los niños de las escuelas no se está incluyendo la carne ovina, otro tanto en hospitales públicos, y me animo a decir tampoco en los centros de detención, es algo que es muy difícil de entender, como también tú decías muy bien Carlos, es una carne de muy buena calidad, con muy buena aceptación por parte del público cuando la aprueba, y tenemos que revitalizar eso. Obviamente en esta zona, por tradición de alguna manera, y por lo que estábamos acostumbrados a valorizar la lana fina, se hay mayoritariamente, el merino es lo que más se presenta acá, en esta última expo salto que terminó en el día de ayer, vimos una muy buena demostración de la calidad y la genética que tenía en la majada Merino en Uruguay, el jurado de Australia que estuvo, me hizo los mejores comentarios, así que me parece que como tantas cosas en la vida, cuando uno llega a un punto muy bajo, hay que tratar de aportar a que esto aumente y mejore. Respecto al número del stock, capaz que la pregunta puede ser para ambos, pero se conoció, son datos preliminares que se manejaron en el Prado por lo menos fue lo que yo pude revisar en cuanto a cifras, Carlos mencionaba, 5.851.000 ovinos ahí en nuestro país, lo que representa un descenso de 4,6%, casi 5% respecto al año anterior, y ahí una de las explicaciones que mencionaban las autoridades podía tener que ver con una repercusión de lo que fue la sequía que vivimos en nuestro país a comienzos de 2023, ¿verdad? Y durante buena parte de 2023. Para ustedes, ¿la baja puede tener algo que ver con eso? Más allá de algo más estructural como lo que están mencionando, de que la demanda evidentemente no la hemos trabajado como país. Yo me animaría a comentar que justamente no sería tanto un tema de seca, sino un tema de baja de precios en la lana, ya hace unos cuantos años que los precios, y a veces no solo eso, sino la imposibilidad de comercializar el producto, produce un desbalance muy grande en lo que son las empresas, y específicamente en este discose, y lo he conversado con colegas productores que manejan majadas grandes, el golpe que tuvimos con esas lluvias muy importantes en el mes de abril y mayo de este año produjeron grandes cantidades de mortandades, lo que eran categorías nuevas, y específicamente el anármelino, como muy bien sabrá Carlos y otros oyentes, es bastante delicado lo que tiene que ver con excesos de humedad, y eso produjo específicamente mortandades que en el caso del dicose, llegaron a ser del doble o un poco más en muchos establecimientos, y eso pienso que debe haber afectado, y bueno, se apuesta como siempre en el sector nuestro, que esta buena primavera que estamos teniendo, repercuta en un muy buen índice de aparición y sobrevivencia de los corderos, que esperemos ayude a mejorar ese valor. Bueno, ahí entonces hay una expectativa, una luz de esperanza por lo menos, esta primavera en ese sentido viene bien. Sí, Romina, en el caso de los lanares, el tema de la sequía juega inverso, el poco pasto es favorable a la producción ovina, es totalmente al revés que los vacunos, adjudicar que la baja del stock ovino fue debido a la sequía, es un error, es un error conceptual, el exceso de agua que beneficia notoriamente a los vacunos, perjudica a los lanares, por lo que explicaba Ramiro, el exceso de humedad afecta a las pesuñas, afecta a las lombrices, como bien vimos en la entrevista cuando hablamos de sanidad, todo eso lleva a grandes mortandades, como recién expresó Ramiro. Lo que está pasando con la disminución de stock es el desestímulo que tienen los productores ovejeros para seguir produciendo. Cuando no tenés un buen precio de la carne, y la carne es muy safral, o sea que cuando los frigoríficos faenan, es en un periodo muy corto, y ahí tenés que tener los corderos y las ovejas prontas con un condimento que no se puede pasar de kilos porque no te lo aceptan si son demasiado gordos, es al revés de lo que pasa en los vacunos. Y el precio de la lana, como existe ahora, que no te pasan precios. Tú esquilaste, tenés la lana en el galpón, y las barracas, compradores de lana, que cada vez son menos, no te pasan precios. Si no tenés dónde colocar la carne y no tenés dónde vender la lana, sin lugar a duda es un desestímulo para producir. Y por lo tanto hay un periodo de liquidación de la majada, cuando también hay un componente de mano de obra que cada vez es más dificultoso conseguir mano de obra que lleva mucha mano de obra, y sería muy bueno para mejorar los índices de porcentaje de desocupación en el país, para bajarlo, con más mano de obra en los lanares, pero hoy en día es muy difícil conseguirlo. Cuando hay un problema sanitario, como explicó Ramiro, cuando hay un problema de aviseato, porque te entran en un campo, en una moto, dos personas y te llevan una oveja que de repente es plantelera y la estás preparando para el prado, y te la llevan y te la carnean solamente para carne. Y después cuando hay un problema de perros, perros que están abandonados y que atacan a las ovejas, todo eso lleva al desestímulo del productor ovejero. Mucho más amplio el tema que el tema de la sequía, que creo que es un error. En la época de la sequía, lo que sí teníamos las ovejas en muy buenas condiciones sanitarias, y teníamos un rubro para poder vender cuando no teníamos vacas ni novillos gorros. Sí, acá tengo algún mensaje de oyentes. De hecho, fue un tema que apareció en Conexión Interior la semana pasada cuando hablamos de un proyecto liderado por mujeres que tienen justamente como objetivo buscar darle otro valor a la lana, por ejemplo. Aparecía este dato que Carlos comentaba. Entre otras cosas, el precio hace que directamente a veces no se pague ni la esquila. O sea, lo que se recibe no cubre los costos, que significa una esquila para un productor muchas veces. El Ramiro recién hablaba de Merino, que es lana fina, que hay un nicho en el mundo para producir prendas de alto valor agregado y para un nicho de gente de poder adquisitivo muy bueno. Eso hay un nicho en el mundo. Pero después están las lanas negras de las ovejas criollas, de ovejas negras, lo cual para la artesanía es espectacular. Y la lana gruesa hoy no tiene mercado y los productores la tienen que esquilar la oveja y tienen tres, cuatro zafras acumularse en un galpón sin poder venderla, sin precio. Y si tú la vendés, no recuperás la plata de la esquila. O sea que todo eso es lo que lleva al desestímulo. Pero vamos a ver el medio vaso lleno, que está bueno, que se declaró patrimonio inmaterial de la nación, la lana, y eso está bueno. Esa es la buena noticia. Y la otra es que hay que trabajar para no dejar que desaparezca el rubro lanero. Sería el mensaje mejor que podemos dejar. Ramiro, sobre esa otra, vamos por el lado positivo ahora, sobre el hecho de que se haya declarado sistema cultural de la lana como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. No, sí, sí, siempre es una buena noticia. Estuve revisando algún artículo también sobre una promoción que se hizo a nivel país, que era la Suruguayan GUL, de alguna forma pequeñas certificaciones o nombres propios para el mercado internacional que ayuden, que se sepa, sobre todo lo ecológico, lo humanamente o socialmente responsable que es toda la producción de lanera del Uruguay, que es importante, como ustedes también dijeron, el factor de la mano de obra femenina está estudiado en alguna manera con DIEA, que ocupa bastante mano de obra femenina, que es un valor que se tiene hoy por hoy muy en cuenta. Yo quería aprovechar para, de alguna manera, no sé si dar una primicia, pero me enteraba en este fin de semana que está para aprobarse, para firmarse por parte del Ministerio, que de una buena vez se va a empezar con él la siembra, de alguna manera, la liberación de machos estériles irradiados para control de la bichera. Todos los que estén escuchando, que sean productores, lanares del Uruguay, pienso que van a recibir esto con una alegría muy particular. Como sabrán también, les robo unos minutos, esto empezó con mucha importancia, hace dos años, la fábrica o las instalaciones específicas para irradiación de moscas en Panamá no nos podían surtir, dado que ellos empezaron de vuelta con esas problemáticas después de muchos años, pero se han hecho tratativas y se vieron que son totalmente compatibles los machos estériles que se producen en la provincia de Mendoza, en Argentina, y como dije en un principio, el Ministro está por firmar la autorización para que esto pueda empezar a liberarse en los próximos meses. Va a ser, como ya se ha hablado, en forma paulatina, en lugares específicos del Uruguay, donde pueda poder continuar la campaña, pero me parece que va a ser un antes y un después, dado que el famoso tema de la bichera es algo que hace mucho a esta producción. Veía, así que bueno, por ahí hay otra buena noticia entonces, algo alentador para los productores. Volviendo al tema de la declaración cultural como patrimonio cultural, veía algunos de los elementos que se manejaron por parte de las autoridades, por parte del Ministro Pablo da Silveira, por ejemplo, y se señalaba, bueno, esto de que no solo se trata de una forma, porque a veces capaz que nos cuesta ver por qué se le da tanto valor, bueno, lo que hay atrás, no solo se trata de una forma de producción, sino de tradiciones de trabajo y capital de conocimiento que se transmite de generación en generación, señalaba, es todo lo que se declara patrimonio y en el caso del sistema cultural de la lana es el tercer bien, pero además implica tres cuestiones concretamente el que se haya declarado. La puesta en valor del bien, su difusión en el exterior del país y una protección de ciertos saberes. A modo de ejemplo mencionó el hilado tradicional, un oficio antiguo que aún se practica en muchas partes del territorio. Queremos que eso no se pierda, dijo y afirmó que la declaración general lo que permite es desarrollar políticas específicas que protejan la actividad. Y por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimon consideró que, por ejemplo, hay mucha historia para contar detrás de nuestras lanas. Él dijo que el referido sistema cultural no solo abarca saberes, sino también historias de vida, cuidado del medio ambiente, respeto a los animales e historias vinculadas a la producción. Y lo reivindicó como un verdadero acto de justicia. Carlos Ramiro, no sé si querían agregar algo más de eso. Lo que pasa Romina, es un estilo de vida. El tipo que es ovejero, nació ovejero, no se forma de un día para el otro. Eso lleva mucho, mucho, mucho tiempo conseguir o lograr que alguien le guste la oveja, se enamore de la oveja, viva de la oveja y sepa producir lana y producir cordero. Es como el lechero, para que la gente quizá lo pueda visualizar más fácil, el que nace del productor lechero que nace, forma una familia de productores lecheros y que después, si se deja, una generación se pierde y ahí empezamos con el problema de que es una actividad que no es fácil recuperar si tú perdiste a la gente que se enamoró de las ovejas, está enamorada de las ovejas y del trabajo por los ovinos. Ese es el, realmente lo que dijo el ministro es así y después que se pierde es muy difícil recuperarlo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura un surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, abue? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Tengo un par de mensajes por lo menos para compartir con ustedes de los oyentes. Dice Álvaro, los ovinos de carne la lana ni siquiera paga la esquila y la carne la compran como y al precio que quieran los frigoríficos. Y señala, las últimas esquilas regalé directamente la lana. Después Jorge apunta, el problema son los frigoríficos. Hace año Inac, señala, presentó el churrasco vino. Una forma diferente de fraccionar y comercializar el cordero a las carnicerías. Nunca se concretó dicha propuesta. ¿Por qué? Pregunta. ¿Tienen respuesta alguno de los dos? ¿O entienden que por ahí podría estar parte de la solución? Sí, sí, seguramente. Bueno, como siempre las historias son largas y tienen muchos componentes desde el costo que tiene la faena del ovino por animales en comparación con el vacuno lo hace importante. Después, a veces en las carnicerías los responsables dicen que el mercadeo se les hace también un poco trabado. No hay costumbre. Pienso que es un hecho cultural, como ustedes decían, específicamente la lana. Yo me parece que se tendría que haber hablado de todo el conjunto de la producción ovina en general, pero como muy bien decía Carlos y yo comparto y quiero dejarlo bien claro, como dicen los jóvenes también, es un sentimiento, son tradiciones, son formas de encarar producción, son el hecho económico para muchos de los pobladores que están en la campaña, de los salariados rurales que hacen una diferencia con su majada y eso hay que preservarlo, es un bien en general que hay que buscar solución a nivel de la lana como siempre capaz, no sé si es más suntuaria o no sé yo, pero sobre todo hay mercados, lo comentábamos con el ministro este fin de semana que están ávidos de carne de ganar y nos duele un poco y comentaba de que mercados que son más cercanos a Uruguay que a Australia o Nueva Zelandia ellos tienen mejores convenios tratados de libre comercio o comercio favorable y esto pienso que es un debe que tiene que cumplir el Uruguay abrir nuevos mercados y poder mejorar en un todo la producción y salida de esta mercadería. Para terminar corrijo simplemente una cifra que manejé la cifra tenía mal el dato y estaba mirando la del año anterior se había una baja de 5% ahora estamos hablando de que el estoc ovino 2023-2024 es de 5.367.600 ovinos o sea en relación al año anterior estamos hablando de casi 9.5% menos ahí queda aclarada la cifra sanitario que contaba Ramiro del otoño pasado que llovieron en 2-3 días 150 milímetros y eso es mortal para las ovejas pero Romina lo más grave capaz esos 500.000 más o menos no es grave lo que es grave es que llegamos a tener 20 millones 24 millones de lanares eso es lo grave y hoy tenemos 5 millones esa diferencia es lo que es grave y sigue picada como dicen los estadísticos tendiendo a desaparecer eso es lo más grave que eso sí es una luz roja que tiene que tomar sin duda el gobierno y es una política de Estado de no dejar desaparecer un rubro que hay que agregar algo más que con muy poco capital tú puedes empezar un negocio de campo sobre todo pensando en los jóvenes que con muy poco capital y ovejas que dan de repente mechizos y hasta trinchizos pueden crecer rápidamente es una lástima que se pierda eso cuando se ha declarado patrimonio cultural y material de la nación tengo más mensajes pero en todo caso retomamos en cualquier momento este tema porque por lo visto le interesa le interesa a los oyentes así que Ramiro Azambuja presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto gracias gracias por acompañarnos esta mañana y por permitirnos abordar entonces este tema y hacer esta puesta a punto del sector por favor un gusto para mí estamos a la orden para cualquier otra intervención Carlos un abrazo para vos también y nos reencontramos dentro de 15 días ¿te parece? si Dios quiere dentro de 15 días tratando de hacer puentes entre el campo y la ciudad chau chau Conexión Interior es una presentación de Surco Seguros Vos en lo importante si Dios quiere te 30 un abrazo se creerá un abrazo le y Gracias por ver el video.